Esta es una prueba que vamos a realizar con un calentador de kerosene muy utilizado en talleres y en construcción porque da un muy buen resultado el único inconveniente es el costo del combustible entonces vamos a tratar de usar aceite de motor usado o aceite de transmisión ya que en los talleres prácticamente es algo gratis entonces pensamos que es un buen modo de calefacción para los shops sin tener un costo adicional bueno, acá vamos a mostrar que estamos con el aceite quemado aquí el aceite de motor esta es la manguera que va hacia el aparato y acá anulamos la alimentación del tanque al aparato entonces le vamos a prender y vamos a ver como funciona a veces le cuesta un poco prender porque la manguera es muy larga no se está alimentando y vamos a ver como funciona Después de un rato empieza a tomar más calor en la punta, se calienta el torpeo y empieza a calentar y aparece el rojo vivo Bueno, espero que les sirva a todos esta pequeña demostración Además, se les ha dicho también que hay que hacer unos pequeños ajustes para que pueda succionar el aceite del controlador ya que es un poco más pesado Hay que regular un poco la presión Ok, muchas gracias